El aplauso para Sebastián. Gracias, Seba, por venir. Yo no sé si me corren por la voz o por el contenido del programa. No, pero la hora es la misma, ¿no? Sí, sí, la misma hora. La misma. O sea, vamos a ver en foco el domingo. El domingo a las 21 horas. Domingo a las 21 horas. ¿Dónde es ese lugar donde te metés en el agua? Que es una tradición, es una cosa adelantada. Es una tradición. Que yo apenas había llegado, porque para llegar a ese lugar fue el viaje más largo que hice alguna vez en mi vida. Cuatro conexiones de avión. Ya que viajaste. Cuatro conexiones de avión. Sí. Y después de llegar tuve que ir por tierra, más al norte. Y es el punto más al norte que alguna vez estuve en el planeta. Para que tengas una idea. Más al norte. Sí, hacía un poco de frío. Sí, me imagino. Sobre todo cuando... ¿Por qué metiste desnudo al agua? Porque es un lugar donde tradicionalmente la gente usa... En cada casa hay un sauna. La gente se mete en el sauna. Y después salen corriendo desnudos y se tiran al lago congelado. Y parece que si no lo compartís, quedas mal. Es como... Si no lo haces... Sí, es como que no... Es como el mate. Eh, claro. Es como que te reciben con un mate y vos decís, no, no me gusta el mate. No se hace eso, ¿no? Y hay antigripales, venden allá, se hace eso. Y allá parece que nos enferman. Mirá, mirá, mirá. Yo qué sé. Bueno, ahí es el momento... No, ahí es el momento en que estamos por saltar al agua. Pero, ¿y te morí de frío? Sí. Como que te da... O una vez que te metes... Te da un poco de... De impresión. Pero después que te metés, la verdad, te morí de frío también. Me encantó. Me iba a decir, después que te metés... Te acostumbrás, claro. Te acógele, te acógele, te acógele. Sí, sí, sí. Y eso, no es muy saludable. Al revés, ¿eh? Claro. ¿Es saludable? Muy saludable. Dicen que sí. Es más, cada baño que te das todos los días, está bueno que por ahí te das el baño a temperatura normal y después al final frío, después de vuelta normal, caliente, frío, caliente, intervalo. Pero es verano. Sale ni entra, sale ni entra. No hay 30 grados. Pero eso te activa la circulación. Sí. Hace que las venas... Dicen que es bueno para la gente que tiene problemas de corazón. O te curás o... O se acaba el problema para la familia. Bueno, los jugadores, yo sé que terminan... Los jugadores de fútbol se meten las piernas en hielo. En hielo. Sí, sí. Cuando terminan los partidos. Pero una cosa es meter las piernas, otra cosa es meter todo. Vos no te agripaste nada, no te pasa nada. No, 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 por suerte no. Por suerte no. Pero hablamos de qué... ¿Cómo llamas el lugar? En Finlandia. ¿Ah, Finlandia? Finlandia. Ah, es Finlandia. Sí, sí, sí. Dicenme una cosa. ¿Vos llevas una cuenta de los kilómetros que recorriste? No, 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 no llego, no llego, no, no me quiero... Y la cantidad de lugares que fuiste... Tengo, vos sabés que tengo en el... Viste que en el mapa, en internet vos podés marcar lugares y tengo marcado. ¿De qué color? Tengo marcado. ¿Tengo con eso? ¿De qué color? ¿Negro? ¿Se marca? ¿Con cómo lo marcás? No, viste que los mapas... Pues ya no debés ver el mapa. Los mapas te permiten poner un puntito donde vos estuviste. Sí, y está todo punteado. Y tengo un planiferio grande en casa donde voy marcando cada lugar que voy. Y esta vez decidiste ir con los nenes. Son dos cosas, en el mismo programa vamos a ver dos cosas. A ver. Totalmente opuestas, ¿no? Una es esta que estábamos viendo recién, esta que es la selva de Centroamérica. ¡Ah! Mirá qué lindo. Ahí fui con mis hijos, ahí fui con mis hijos. Ahí mi hijo me está pidiendo para ver la serpiente, yo le explico que no. ¡Apa! ¿Vos? No, pero es muy gracioso porque fue la primera vez que viajé con ellos. Y bueno, formaron parte... Mi idea no era grabar con ellos, pero claro, ellos estaban todo el tiempo metiéndose en el medio. Pasaba lo mismo con tu hijo recién. Seguro. Ellos quieren estar contigo. Quieren estar contigo. Seguro, sí. Entonces él agarraba los mangos, se los tiraba a las iguanas y lo tenía que agarrar porque me explicaron que las iguanas, si ven, no te muerden, pero te pegan fuerte con la cola. Ah, porque te van a sumar. Bueno, sí, entonces él se acercaba y como las iguanas andan por ahí, había que tener un poco de cuidado, ¿no? Pero fue muy gracioso. Y de ahí nos vamos, justamente ahí estoy contando mi viaje en el aeropuerto para llegar a ese lugar. Porque generalmente yo nunca muestro los viajes, muestro el lugar. Claro. Pero en este caso es interesante porque a veces las personas no se dan cuenta de todo lo que pasa antes de llegar a ese sitio. Ahí está el destino. Y en mi caso estuve más de 24 horas, desde que salí de mi casa hasta que llegué al lugar. ¿Vos sabés que uno de los programas que recuerdo, recuerdo muchos, ¿no? La verdad me encanta un poco, lo digo, la verdad. Pero fue uno que fue acá en Uruguay. ¿Cuál? Fuiste a un lugar, yo soy superamor, soy terrible, pero se llega solo al campo traviesa. Una cascada. Una cascada en el medio de la nada. Espectacular. Y el hombre llegó y aparte creo que te tiene que guiar porque si no te perdés. Sí, sí, sí. Si vas por el medio del monte. Es una selva, ¿eh? ¿Dónde es eso? Eso es en el norte de Uruguay, en una zona donde se unen tres departamentos, Rivera, Tacuarembó y Artigas. Es increíble. Tengo la imagen grabada. Pero estamos hablando de que en ese lugar hay registros de que hay jaguares, o sea, libres todavía. Imagínate que para un jaguar viva, que un jaguar viva libre en una selva, en un monte. No sé que ver nada. Desde hace miles, millones de años, miles de años, todas generaciones de jaguares nacieron y vivieron en ese lugar sin que el hombre los tocara. Ese tipo de lugares existen en Uruguay todavía. Y no es un lugar donde sea muy accesible para el turismo. Bueno, por suerte para los animales también, ¿no? Para los animales, para los animales. Pero, por ejemplo, esa cascada que vimos tiene más de 40 metros de altura. Estamos hablando de que todos conocemos el Salto del Penitente, por lo menos en alguna foto. El Salto del Penitente no es nada al lado de esas y otras cascadas que hay en el lugar. Es bueno que lo repita ese programa. Sí, está muy bueno. Está buenísimo. Yo ahora estoy terminando un libro, que sale ahora dentro de poco, que es justamente con historias del Uruguay. Y una de las historias que cuento es eso. Es ese lugar, cómo llegar y los posibles trayectos que hay. Porque hay travesías que vos estás tres días caminando. Tres días. Tres días con guías, con todo. Pero vas realmente, es una selva, ¿no? Estamos hablando de que, por ejemplo, para que tengan una idea, las serpientes, las víboras de coral, que en Uruguay no hay, hay falsa coral. La víbora de coral prácticamente no hay, o no hay, o es muy difícil de conseguir el suero antiofílico acá. Hay que ir hasta Brasil para conseguirlo. Si no te morís. La víbora de coral existe todavía en ese lugar. Me acuerdo. Ahora que lo decís, lo contaste en el programa ese. Existe en ese lugar. Existe y si te pica. Y si te pica, suerte en pila. O sea, vos cuando fuiste... Primero para salir de ahí y después para conseguir el suero. Pero vos cuando fuiste, vos te podés dar el suero. Antes no. No, 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 no. No puedes inmunizarte. No, incluso cuando te pica una víbora, tenés que quedarte quieto, no te podés para que no circule la sangre, te tienen que llevar al lugar. Y te dejan en observación para ver cómo evoluciona el veneno. No te dan el suero porque sí tampoco, porque el suero también es veneno. No, porque viste, no, yo la pregunta también, capaz que hay gente que dice, vos qué boludo, lo que me preguntó. No, no, pero es cierto, es cierto. Pero capaz que había algo para inmunizarte de ese veneno. Por suerte en Uruguay todavía tenemos ese tipo de lugares que son vírgenes, vírgenes y son espectaculares. O sea, si vos te ponen ahí y no te dicen dónde estás, pensás que estás en medio de la selva del Amazonas, no sé. No, no, increíble, ¿eh? Me quedó grabado ese programa. Bueno, ahí nos estamos tirando... Ah, bueno, ahí... ¡Oh, qué frío, por favor! Ahí nos estábamos tirando. Estamos hablando de un agua. Hace un rato, ¿eh? O sea, que no estaban pasando tan mal, están un rato ahí, ahí dicen... Bueno, es que yo tenía que... ¿Qué pasa? A uno el ego, como que te tocan el ego. Que saca primero otro. Claro. ¿Ves qué pasa? Los veteranos, todos se sacan la toalla, se tiran al lago, nada. Y el ego como que te lo tocan. Pero claro, cuando te estás por tirar, sobre todo cuando entras al agua, el ego como que se te retrae, ¿viste? Claro. Igualmente convengamos también que la gente esa que lo hace con tanta naturalidad, debe ser gente que está acostumbrada. Claro, pero que había rusos, ¿entendés? Los tipos ya están acostumbrados a ir a un pozo de hielo, se meten para adentro. Yo no. Igual los dejaste bien parados porque nadaste. Aparte, es gente, Seba, es gente que tiene... Estamos hablando de que no... No, yo dije que el ego se retrae. Entre otras cosas. Pero después, cuando salís del agua y lo logré, lo logré, ahí el ego como que vuelve a la normalidad. Vuelve a la normalidad. Aparte, hay gente que está ya de por sí, muchas veces por dentro, con temperatura alta, ¿no? Porque, digamos... Antes de entrar al sauna, ellos toman. Tomás algo. Tomás, de verdad. ¿Vos no tomaste? No, yo no tomé. ¿Qué es lo que tomás? ¿Ves? Eso es lo que faltó. Deberías haber tomado. Mucho vodka, sí. ¿Te podría haber hecho mal? Me podría... No, claro, no. Por suerte no. Por suerte no. Sí, claro. Totalmente se te puede ir. O sea, te tomás un medio litro de vodka, te tirás al agua congelada, ya estás para medio litro más. Y te cae barba el vodka. Claro. Se va, no te queremos retrasar mucho. Yo me estoy yendo a la fiesta de fin de año de mi hijo. De mi hijo. De ese que pide ver la serpiente. Bueno, los invito a todos el domingo a las 21 horas para ver este programa que realmente va a ser diferente, va a ser espectacular porque vamos a estar en dos puntos totalmente distintos. En el medio de la selva y en el medio del norte, del frío, el lugar más al norte que alguna vez fui. Y bueno, ahí van a ver si mi ego, el tamaño de mi ego. El aplauso para Sebastián Metrón, señores. El domingo a las 21 horas, un poco. Porque hoy está el especial de la voz y vamos a ver cómo le va a Braulio con la votación.